La Brigada Correcaminos anunció este martes nuevas fechas para continuar con la vacunación en seis municipios de Nuevo León, entre la información está que en el municipio de Demás se avisó sobre la aplicación de la vacuna en los municipios de Zuazua, Higueras, Salinas Victoria, Allende y Santiago, con segundas dosis a personas de 50 a 59 años y mujeres embarazadas, y primeras de 40 a 49, 30 a 39, y rezagados. Segunda dosis 50 a 59 años y embarazadas, segunda dosis rezagados 60 más, primera dosis 40 a 49 años, primera dosis de 40 a 49 años, rezagados, primera dosis de 60 años, 50 a 59 años, mujeres embarazadas, primera dosis de 30 a 39 años, rezagados de primera dosis de 40 años en adelante, segunda dosis 50 a 59 y embarazadas, segunda dosis rezagos 60 más, primera dosis de 40 a 49 años rezagados de 60 más, 50 a 59 y embarazadas, primera dosis de 30 a 39 años, rezagados de 40 años en adelante y mujeres embarazadas, segunda dosis 50 a 59, mujeres embarazadas, segunda dosis rezagos 60 y más, primera dosis de 40 a 49 años, rezagados de 50 en adelante años en adelante. Segunda dosis 50 a 59 años, mujeres embarazadas, segunda dosis 60 años rezagados, primera dosis 40 a 49 años, rezagados de 60 más, 50 a 59 años, mujeres embarazadas, primera dosis 30 a 39 años, rezagados de 40 a 49 años, segunda dosis de 50 a 59 años, mujeres embarazadas, segunda dosis rezagados 60 y más, primera dosis 40 a 49 años, rezagados primera dosis 60 y más, 50 a 59 años y mujeres embarazadas, primera dosis de 30 a 39 años, rezagados de primera dosis 60 más, 50 a 59 años, mujeres embarazadas, 40 a 49 años Falta esperar el operativo que se llevará a cabo en cada uno de los municipios para atender a cada uno de los sectores anunciados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!